2014, el babo, por si no me conoces perro Es mi turno, yo no cambio de rumbo Sigo siendo nocturno, con lírica los tumbo Yo siempre lo hago jumbo, bien grande y gigantesco Pa' conservar el puesto, si te falta flow te presto Yo tal a mi me sobra, lo quito si me estorba Yo no le debo a nadie, por eso nadie me cobra Critican mis obras, por el contenido Que le valga verga si me fumo un puto kilo Total nada les pido, yo ando tras lo mío Nada de lo que digan va a cambiar lo que yo digo Tú sigues jodido, y andas bien ardido Todos tus comentarios te caben en el fundillo Hablas por el culo, por eso la cagas Nunca nos das la cara, al chile que eres de agua La boca te la enjuagas, con un litro de mecos De tanto que mamas nos dejan los huevos secos Me alegra que su odio me den la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes Me alegra que su odio me den la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes Al león, al chile que deben tirarle al león Pero no, se empeñan en cromarme el cabezón como son Y luego se quejan de la agresión Si los cojo a todos juntos en una misma canción Cosnipex, la cosa como es Por la boca muere el pez y el que habla de más también Yo me mantengo al cien, entreno pa' la batalla Al joto que de braya, si no lo callo se calla Pues yo no soy pantalla, ni bandera, ni farol Yo a nadie ando amenazando pa' darme las del cabrón Maricón, ¿cuántos son? Los que sean son puro pedo Si ahorita soy su padre, mañana seré su abuelo Pues yo no siento celos al verde que me alaba Que se tomen el tiempo de escribir tanta mamada Y ustedes no hacen nada, son puro pipiluyo Por estar cagando el palo ni siquiera hacen lo suyo Me alegra que su odio me den la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes Me alegra que su odio me den la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes Checa, que son unos muñetas Y piensan que me afectan porque aquí ni representan Estoy acostumbrado a ser el desgraciado Yo nunca le he agachado la mirada ni un pelado Quizás estoy chisqueado y no valoro la vida Quizás estoy prendido y no me importa lo que digan Quizás soy homicida, quizás si no lo soy Si quiere averiguarlo acá en el barrio siempre estoy Con todo mi convoy, también solo le doy Si no se van me voy, ya saben que no me tiembla Listo pa' lo que venga, se le suelta la lengua Pues ya que anda tan suelta, venga y lámbame la verga Me alegra que su odio me den la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes Me alegra que su odio me den la inspiración Pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción De su frustración yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes El jefe me que trefe, el chido de este rollo Y a mi jauría muchas gracias por el apoyo Puro padela, puro padela Simón, droga, Simón Putas, Simón Tienes, Simón Quieres, Simón Dinero, Simón Siempre, Simón Un chingo, Simón Vendes, Simón Drogas, Simón Putas, Simón Tienes, Simón Se juntaron los reales, puro tiger en el ser Adicto a lo ilegal, un tiger en la pared Controlamos toda la calle Y el mundo del internet Siempre arriba de la peón Interjet Pero como que va a ser Al ser es que volar Si así se vive en el barrio De que rayos voy a hablar Si Llego al turito, me pide una foto Me conto que su padre cometió un robo Que llegaron los putos puercos con todo tumbaron Su puerta encontraron el oro Aparte de esto, todos lo robaron El morro me conto porque creé un paro Hace semanas que no tienen varo Y hace dos días que no hablan comido En la jungla todo es frío Cale el link, este envío Vendes, Simón Droga, Simón Putas, Simón Tienes, Simón Quieres, Simón Dinero, Simón Siempre, Simón Un chingo, Simón Te voy a chupar el burro